hola chicas qué tal bienvenidas de nuevo a mi canal y vamos a comenzar de una vez aplicando esta prebase de nyx que se llama angel bill y le voy a estar aplicando en todo el rostro esta es una prebase que ayuda a preparar el rostro para la base para que se vea como más quede más suave y ayuda también a hacer que los poros se noten un poquito menos y la estoy aplicando en todo el rostro como les digo luego voy con mi base de nuevo que se llama photofocus en el color toffee y la voy a aplicar primero que empecé a aplicarla con una esponja pero luego decidí aplicarla con la brocha porque con la brocha se desperdicia menos producto y esta base con la brocha se ve bellísima de todos modos cosa que no todas las bases pienso que se ven tan bien aplicando la con brocha como con esponja pero esta base se ve fenomenal y ustedes se van a dar cuenta cuando termine de aplicarla como vieron por el título del vídeo aprovecho para decirles este va a ser un look más o menos como rosa un poco monocromático y voy a estar utilizando todos los productos que voy a estar utilizando son de farmacia o de drugstore o sea que son productos económicos y exequibles para que vean que podemos estar bellas sin tener que gastarnos un montón de dinero y ahora voy a aplicar este corrector de nyx que se llama el hd concealer este corrector me parece que es en el color golden yo no lo tengo ya así que no recuerdo bien ahora mismo tengo el color caramelo que es el que me queda como si fuera mi tono de piel pero me parece que ese que aplique ahí era un tono un poquito más claro que se llama golden y lo estoy aplicando en las partes del centro del rostro para que donde queremos como iluminar un poco el rostro y ahora voy a aplicar este contorno de one wild en las partes del rostro que queremos que se vea un poco más pequeñas como mi frentota o también en la parte de las mejillas y debajo del mentón y obviamente también en la nariz para ayudar como a hacer el contorno en la nariz no sé por qué decidí hacerme las cejas en este momento de verdad que ni idea por qué decidí hacer eso pero estoy aplicando un lápiz de elf que es como si fuera en cera tiene un poco de color y es un producto que yo lo utilizo muchísimo cuando quiero hacer mis cejas rápido y no necesito que estén muy perfectas porque es un producto que para personas que tienen muchas o las cejas muy pobladas como yo es súper fácil súper rápido y al mismo tiempo ayuda que las cejas se queden en su lugar y ahora lo que voy a hacer es que voy a difuminar un poco la el el corrector o concealer debajo de los ojos con una esponja de la marca de eco tools que es mi segunda esponja favorita mis esponjas favoritas son todas de real techniques como ustedes saben si me siguen hace mucho tiempo pero esta deco tools también es súper súper buena y cuando vas a hacerte como contorno y eso pienso que es espectacular y ahora voy a estar aplicando este corrector de wet and wow este es en el color medium y decidí aplicar este corrector porque quería que el rostro se vea un poco más iluminado el corrector de nyx como que al final no se me notaba muy iluminado el rostro y quería un poco más de iluminación así que aplique este que es un color más clarito y lo estoy difuminando con una esponjita pequeña de real techniques que es para difuminar debajo de los ojos perfecta la verdad y ahora estoy difuminando de la parte del contorno con esta esponja de eco tools que es súper suave la tengo la humedecí y luego le saqué el exceso de agua de esta manera es la mejor manera realmente de utilizar las esponjas aunque yo a veces me pongo súper perezosa y la utilizo seca pero con esta manera se puede obtener una un terminado mucho más bonito y ahora voy a aplicar estos polvos de color pop que se llaman los no filter searing powder lo estoy aplicando para fijar el corrector debajo de los ojos con esta brocha y luego voy a ir con una brocha un poquito más grande para aplicarlo en todo el rostro y fijar la base y todos los productos que ha aplicado de esta manera no se van a mover y especialmente en mi caso que tengo el rostro tengo la piel bastante grasa pues ayudó a que las grasas tarden un poco más en aparecer y a que la base y los productos que me estoy aplicando pues me dura más tiempo en el rostro ahora voy a ir con estos polvos de color pop que son para hacerse también el contorno y los estoy aplicando con esta brocha que es perfectísima para aplicar contorno o para hacerse el contorno como pueden ver porque la forma ayuda a que sea súper fácil súper rápido de aplicarse y lo estoy aplicando en las mismas zonas donde apliqué el producto en crema de wet and wild anteriormente simplemente como para todavía definir el rostro un poco más de lo que logramos anteriormente y ahora voy a aplicar este rubor o blush o colorete de color pop que es un color que les voy a deber el nombre pero es un color como pueden ver que es como entre coral y rosa muy muy bonito y que pienso es un color que se vería bien en prácticamente todos los tonos de piel es bastante vibrante así que hay que ser un poquito cuidadoso con él y luego voy a aplicar este iluminador de essence cosmetics que se llama pure nude sun lighter es un color bastante interesante porque es un dorado pero es un dorado no tan amarillo más como si fuera bronce parece como casi medio bronceado y mi tono de piel no es que se ve muy muy llamativo pero sí me gusta utilizarlo como para el día a día se ve súper súper bonito y creo que esta fue la primera vez que lo utilicé así que estaba como que medio enamorada de él y acá estoy aplicando este mist de pearlescence que es de agua de coco y rosa y ahora voy a comenzar con los ojos utilizando esta paleta de Rimmer London que se llama magnifies crimson edition esta es la única paleta que voy a estar utilizando para que ustedes vean que no siempre hay que tener varias paletas para hacerse un look uno puede utilizar una sola paleta sin problema yo sé que muchos de los youtubers nos hacen creer que hay que sacar 70 paletas diferentes para lograr un look pero no necesariamente es así y como pudieron ver apliqué primero el tono rosa más clarito en todo el párpado y ahora estoy aplicando un tono rosa medio que es como el tono rosa que le sigue al anterior y lo estoy aplicando como mi primer color de transición en la parte de la cuenca del ojo llegando un poquito más o menos cerca de las cejas y también en la parte como la tercera parte de afuera del ojo para comenzar a hacer como el contraste en los ojos y luego voy con este color rosa un poco más oscuro creo que en la cámara se ve más rojo que rosa pero ustedes pueden ver que en los ojos se están viendo rosa y lo estoy aplicando casi en la misma zona donde apliqué el color anterior pero llegando un poquito más abajo quedándome más como en la cuenca del ojo y quizás la brocha que utilicé pienso que no es la mejor para este tipo de sombras porque estas sombras son bastante secas, bastante mates entonces creo que otro tipo de sombras quizás me hubiese ayudado un poco más por eso es la dificultad quizás aplicando un poquito las sombras pero ellas si se notan, si se difuminan bastante bien y ahora voy a aplicar este tono que es un poco más oscuro creo que están viendo como vamos del más claro, más oscuro trabajando para hacer como la dimensión en los ojos para hacerlos que se vean como más interesantes y que haya un degradado mejor hecho, mejor preparado o que sea más profesional en los ojos estoy aplicando con una brochita un poco más pequeña solamente como en una forma de C en la parte de las afueras de los ojos para hacer que los ojos se vean como más intensos y ahora estoy aplicando este color que es el más claro de la paleta como mi iluminador debajo de las cejas y ahora voy con este color medio rosa y rojo ahí más o menos en todo el párpado móvil y luego voy con este rosa un poquito más claro lo voy a aplicar solamente en la parte como central del párpado móvil hacia la parte del lagrimal y decidí aplicarlo con los dedos porque este tipo de sombras metálicas con los dedos se aplican mucho más intensas y mucho mejor y rápido que con una brocha y luego estoy aplicando este color como en la parte del lagrimal es un color dorado por eso decidí ir con el color más claro de la paleta otra vez porque no quería una iluminación dorada en esa parte del ojo a mí se gustaba algo más como violeta o rosa pero quería estar utilizando una sola paleta y por eso utilicé ese color y ahora voy con este color que utilicé anteriormente en la parte de la cuenca del ojo para intensificar un poco más como el look en los ojos aplicándolo en el párpado de abajo y ahora estoy delineándome un poco el ojo yo pienso que el delineado siempre le da como un toque especial perdón por el ángulo un poco extraño acá pero hacerse el delineado en cámara no es nada fácil de por sí no es fácil hacerlo en cámara mucho peor pero estoy delineando con mi delineador de Physicians Formula que creo que ustedes lo han visto mil veces acá en mi canal y luego voy a utilizar esta máscara de pestañas de Maybelline que se llama Great Lash es una creo que de las primeras máscaras de pestañas que sacó Maybelline y yo nunca la había probado creo que me llegó a una cajita puede ser de Walmart Beauty Box o algo así y la estoy aplicando en obviamente en mis pestañas siento que me da un poco de volumen me da un poco también como de me alarga un poquito las pestañas lo cual es buenísimo aunque no es como súper súper intensa estoy aplicando este lápiz que me parece que es de delinear los labios que es rosa lo estoy aplicando en esta zona no sé porque se me ocurrió supongo y luego voy a delinearme los labios con este delineador de Milani que se llama Lip Statement o algo así es un color se llama Plum el color pero es un color que yo pienso que es como más frambuesa que Plum realmente y luego voy con este con este labial de Wet n Wild que se llama Liquid Cat Suit y lo estoy aplicando es un color que se ve bellísimo en mi tono de piel y creo que en cualquier tono de piel y nada este es el look final chicas espero que les haya gustado no olviden darle like suscribirse y las veo en el próximo bye 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 Adiós.